hola qué tal familia bienvenidos una vez más a este su canal jose blog por aquí jose de dinero extra rd familia hoy les traigo una página muy interesante como ven en el título donde podemos adquirir tarjetas de regalo o g cards de diferentes plataformas tales como amazon spotify google play y un sinnúmero más con paypal y otros procesadores de pago como bitcoin y otros más así que quédate en el vídeo bien pero no sin antes recordarle que por favor se suscriban a este canal jose blog y que activen la campanita muy importante para que se mantengan al tanto del contenido que estamos subiendo por acá así que siempre estamos subiendo contenido todos los días y dos o tres veces al día siempre o sea para que te mantengas al tanto de todo activa la campanita muy importante bien vamos al grano de una vez la página se llama mi g card supply puntocom como podemos ver aquí tenemos diferentes chicas que podemos adquirir tanto ya de apple de amazon hulu spotify google play también de playstation de nintendo de xbox en fin de muchísimas string card también que esto creo que la usa mi hermano para los videojuegos de muchísimas muchísimas y caracas netflix de facebook para los que hacen publicidad y eso aquí podemos encontrar esta g card y como vemos podemos pagar con tarjeta de crédito con con paypal y con bitcoin ciertamente con tarjeta de crédito no es por así decirlo muy lógico porque el que tiene tarjeta de crédito puede pagar en las otras plataformas tales como en amazon y así por el estilo pero esto básicamente lo enfoco a las personas que quizás hacen rock shipping y no tienen una tarjeta de crédito y pueden quieren comprar un artículo en amazon que están vendiendo y no tienen dinero en una tarjeta sino que lo tienen en paypal y pueden de esta manera poderlo comprar el amazon y vamos a comprar una para que ustedes vean que la página si funciona en la descripción le voy a dejar el link para que se registren y van a recibir un regalo de 500 puntos ahora le voy a explicar para qué son estos puntos que también podemos conseguir y car totalmente gratis que esto es muy interesante cómo lo vamos a hacer pues muy sencillo en esta parte que ustedes ven en la quinita aquí una vez que ustedes estén registrados cuando se registren ustedes van a ver que le va a salir rechar programas o sea programas de recompensa o algo así entonces acá como vemos hay diferentes cosas que nosotros podemos hacer como invitar un amigo que en este caso es lo que yo estoy haciendo por invitar un amigo vamos a recibir puntos también vamos a recibir regalos cuando nos registramos vamos a recibir 500 puntos cuando te registres por el link que te deje ahí y también vamos a lo guiarnos para que ustedes vean vamos a hacer login vamos ahora acá como ven aquí donde dice compartir y ganar o ganar puntos como vemos aquí por cada amigo que nosotros invitemos que se suscriba a esta página vamos a recibir 1000 puntos un bono de cuando tú te registras tú tienes que poner tu nombre o sea tienes que poner tu nombre real todo eso bien y tu fecha de nacimiento entonces cuando tú tengas un año en la página la página te va a regalar 50 puntos también por la creación de tu perfil cuando verifiques y todo te regala 500 puntos son muchísimas cosas que nosotros podemos ir creando si compartimos en facebook si compartimos también en twitter nos dan 50 puntos y si compartimos en facebook 75 puntos entonces nosotros podemos ganar por así decirlo gcard totalmente gratis porque una gcard de 5 dólares aunque son difíciles de conseguir la podemos adquirir por 1000 puntos o sea que ya con tu con 2000 puntos puedes tener una gcard de 10 dólares totalmente gratis así que está muy interesante así que cuando te registres si quieres puedes compartir a todos tus amigos para que ellos también puedan utilizar esta página si es interesante para ellos esto va muy bien para los muchachos que les gusta estar comprando cosas para jugar entonces bien vamos a mostrarles cómo es que se que se compra es muy sencillo si les digo para verificar es importante que lo puede si se pueden registrar y luego hacer el login en el celular es muy importante porque a la hora de verificar le va a pedir una un dni que esto es otra cosa que deben de tomar en cuenta si tú eres menor de edad tienes que hacerlo con la identificación de una persona mayor porque te va a pedir el dni o sea tu documento de identidad que en este caso en dominicana es la nuestra cédula de identidad entonces que que es lo que la página pide pues la página pide que se le tome una foto verdad que esto lo puedes hacer con el mismo celular te habilita la aplicación en el celular o sea la página te habilita para tomar una foto y luego te va a pedir una foto de selfie que la misma página en el celular te pone la cámara para que tú te tires un selfie tienes que subir tu dni para comprobar que eres una persona real y también tomarte un selfie en un lugar que se vea bien que haya luz entonces básicamente esta es la única trabita que tiene la página pero una vez tú te registra no hay problema cuando ya tu documento se aprueba y tu foto ya puedes utilizar la página esto lo hacen por seguridad esta página es muy muy buena para esto de las gcars entonces vamos a comprar una gcars vamos a buscar una gcars de amazon y como vemos aquí tenemos gcars de este 5, 10, 25 dólares entonces vamos a comprar una de 10 aquí también podemos seleccionar qué tipo de tiempo nosotros queremos si queremos que sea una todos los meses o sea si todos los meses queremos comprar una gcars de 10 le damos acá every mode que sería todos los meses nos vamos a ahorrar un poquito en el precio si queremos cada dos meses también así y sucesivamente pero cuando le damos on time o sea una sola una sola le damos ahí on time y costaría 12.95 o sea unos casi 13 dólares obviamente esta página tiene una ganancia con esto porque vamos a pagar 13 dólares y vamos a recibir 10 en una gcars de amazon pero ciertamente es por el servicio el servicio que ellos hacen que es muy bueno y para una como se dicen un aprieto que tengamos que comprar algo rápido en amazon o en otro sitio y la única forma de pago que tenemos es paypal pues lógicamente esto no va a resolver mucho el problema entonces bien lo que vamos a hacer es vamos a voy no vamos a pagar le damos que aceptamos los términos y vamos a ir al carrito y vamos a proceder al al pago no tengo cupón si tenemos algún cupón de descuento lo podemos pegar acá a veces no nos envían cupones a la al correo cuando estamos registrados vamos a proceder a pagar y como ven aquí bueno ya yo tengo mi correo y todo acá porque ya yo he comprado como vemos aquí tenemos esta diferente forma de pago tenemos escrito tenemos paypal tenemos un sinnúmero de cripto monedas y pay safe card que no sé realmente de qué es esto pero es un procesador de pago me imagino bien entonces acá nosotros vamos a colocar un correo electrónico donde nos va a llegar el mensaje de la gcar esto es a través de correo electrónico que se va a comprar la gcar entonces aquí nosotros vamos a poner un correo electrónico puede ser el mismo correo con el que nos registramos o puede ser un correo diferente no importa simplemente vamos a seleccionar paypal que es nuestra nuestro procesador de pago que vamos a utilizar aquí van a colocar su nombre y la dirección puede ser eeuu pueden elegir otro país de ustedes pero pueden poner eeuu porque a veces solamente las compras son para eeuu pero como son compras digitales no importa entonces vamos a proceder a pagar con paypal vamos a iniciar sesión a veces por defecto le pone el mismo correo con el que ustedes se registraron si ustedes no tienen cuenta de paypal con ese correo simplemente borran y colocan su correo de paypal con el que quieren pagar iniciamos sesión como ven aquí dice que voy a pagar con el saldo paypal porque tengo saldo en mi en mi cuenta paypal y que van a ser 12.95 le damos a continuar aquí nos pone una dirección de envío que la dirección por defecto que tiene paypal le damos a pagar ahora y aquí dice que ya ha recibido el pago dice que se va a redireccionar a la página aquí no está dando ya que ha sido la orden ha sido procesada y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a checar el correo electrónico este que nosotros hemos puesto acá que es el correo electrónico al cual nosotros hemos elegido que no envíen la gcar que después que llega y nosotros también podemos enviarla a otro correo ahora les voy a mostrar vamos a ir al correo como ven aquí está mi gcar caps una vez ya tú estás registrado la que hagan verificado la cuenta la gcar te llega en cuestiones de minutos aquí no ha pasado nada aquí está la orden donde nos envía la factura y todo esto luego nos va a enviar entonces un correo ya con el código de la de la de la de la gcar donde nosotros podemos si queremos enviarla a otro correo o sea como dársela desregable a una persona bien después de unos 4 a 5 minutos más o menos aproximadamente vamos a ver acá vamos a refrescar y dice que ya está completada la transferencia entonces vi la notificación que me llegó al correo al celular y vamos a ir a al correo que nosotros hemos puesto donde queríamos que nos enviaran la orden entonces aquí está le damos a clip aquí está el correo y aquí está él el link al cual nosotros tenemos que darle clic para que se libere la gcar en este link nosotros podemos colocar otro correo si nosotros así lo deseamos si queremos enviarle el correo a otra persona o al mismo correo le damos clic acá y esto nos va a redirigir a esta parte como ven aquí nos da el código si nosotros queremos enviar la gcar a otra persona pues nosotros simplemente le damos acá a enviar gcar y nos va a abrir una pestaña para nosotros colocar un correo y enviarle esa gcar a otra persona como ven aquí también nos da la opción de enviar de invitar a un un amigo y ganar 5 dólares o sea para para gcar no son dólares físicos o sea no son dólares para paypal ni nada son dólares para comprar dentro de la misma plataforma así que tenganlo en cuenta entonces simplemente aquí nosotros podemos copiar acá o sin como les dije dar clic aquí para enviar ponerle el nombre de un amigo y colar poner su correo electrónico y enviarlo o simplemente ya copiar la el código o redirigirnos directamente a amazon aquí nos va a dar la opción de ir a amazon y de loguearnos pero ya como hemos copiado el código aquí simplemente vamos a hacer lo mismo aquí tengo un producto que voy a comprar que cuesta 12 dólares pero la gcar es de 10 pero bien vamos a hacerlo de esta manera lo podemos hacer al momento de pagar y acá vamos a seleccionar nuestra dirección de envío que está por defecto está muy bien y acá nos dice método de pago aquí nos dice que si tenemos una agregar una tarjeta de regalo o un código de promoción le damos clic y damos a pegar el código que hemos colocado que hemos copiado de la página la gcar que hemos comprado le damos a aplicar y bueno aquí está aquí nos dice saldo amazon menos 10 o sea que es lo que hemos colocado acá y solamente tenemos que pagar en este caso 2 dólares con 83 centavos por como les dije la lo que voy a comprar cuesta casi 12 13 dólares y la gcar era de 10 o sea tenía que comprar la de 20 por lo menos pero para que ustedes sepan y tengan en cuenta esto entonces aquí vamos a seleccionar el tiempo de envío dice que como tengo prime llega mañana bueno está bien vamos a darle vamos a finalizar el pago y gracias has realizado tu pedido entonces así de simple les quise mostrar todo el proceso en este vídeo para que vean que si la página funciona en pocos minutos ya podemos tener nuestra gcar en nuestro correo o enviarse a algún amigo si queremos darle un regalo pagando con paypal o pagando con bitcoin con lo que nosotros querramos entonces esto es muy muy interesante la verdad que sí así que nada les dejo ahí el link para que se registren y también recuerden que pueden invitar a sus amigos para que ustedes ganen puntos así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones gracias